Que si Honduras del Progreso desciende, ¿habría alguna disputa legal o que vendría otra escándalo? No, 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 no es eso lo que yo quería dar a entender, sino que en la cronología de los eventos que han pasado, han pasado muchas cosas que nos han afectado directamente y cosas que no han sido deportivas, que son extra deportivas, que no hemos querido mencionarlas porque no queremos empezar a ensuciar el fútbol, pero nosotros somos claros y estamos completamente claros que somos responsables en gran parte de lo que nos está pasando hoy, pero también hay cosas que no se debieron dar y que se dieron y que no son legales y que son incorrectas. ¿Como por ejemplo? Ningún partido, ningún equipo puede jugar tres partidos de manera consecutiva como local, el tercer partido de manera consecutiva como la Real Sociedad fue contra Honduras Progreso, o partidos que perdimos al minuto 97 con una falta que para nosotros no era falta. Entonces desde ahí es una violentación del reglamento de campeonatos y competencias de la liga, eso está claramente establecido y es algo que no se debió permitir, no se debió hacer y se hizo. Pero ustedes no protestaron. Oh, pero hay tiempo para eso, lo que pasa es que nosotros a lo largo de los 10 años que tenemos que estar en primera división, hemos hecho todo de manera deportiva y creemos que esa es la manera de hacerlo. Y estamos nosotros compenetrados y pensando y basándonos únicamente en salvar nuestra categoría de manera deportiva. ¿Alguna otra que me diga? Ningún equipo, ningún equipo podrá jugar más de cinco partidos de local en una vuelta. Y hay un equipo que jugó seis partidos de local en una vuelta. El Real de España, pero eso fue por lo de la... El reglamento de campeonatos y competencias dice que ningún equipo podrá jugar más de cinco partidos de local en una vuelta y cuatro en la otra. No habla de que se puede cambiar porque usted tenga un partido internacional, no habla de ninguna situación. Son cosas que se violentaron. Entonces hay que ver qué pasa. ¿Qué va a hacer el Honduras entonces? No, salvarnos el... ¿Por qué está preocupado? No, 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 salvarnos. Empezamos a salvarnos el jueves y nos terminamos de salvar el domingo en nuestra casa. ¿En penales? No, no, Dios quiera que no. Vamos a esperar, vamos a esperar que sea... Sabemos, sabemos, respetamos mucho a Real Sociedad. Creemos que tiene un equipo competitivo, creemos que tiene un equipo fuerte. A ninguno de los dos nos ha ido como queríamos que nos fuera. Yo miro hoy un equipo de nosotros que se ha hecho más sólido. De hecho, en los últimos cinco partidos hemos sumado y entramos bien para estos últimos dos partidos.